La educación virtual, un motor para elevar los aprendizajes en la pandemia en este Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por la revista Ecorfán. De antemano quiero agradecer a las doctoras Blanca Villarreal, Marta Espiricueta y Cristina González, quienes con su amplia experiencia en el ámbito de la investigación brindaron sus conocimientos, aportaciones y elementos para entender la funcionalidad de la educación en la actualidad, de cómo la virtualidad se ha vuelto parte esencial de la educación, de cómo las herramientas digitales ya están totalmente relacionadas en los procesos de aprendizaje y cómo vino a cambiar todo esto, esas mismas herramientas en la educación. A manera de introducción, es necesario aclarar primeramente que la educación virtual tiene diferentes perspectivas de acuerdo a diferentes autores. Hay quienes ven a la educación virtual como algo negativo, desde una perspectiva así pues pesimista, que la educación virtual como desventaja tiene que pues no haya esa interacción física cercana, próxima de estar interactuando. Y pues solamente hay esa digamos frialdad de relaciones y entre muchos otros más, también pues la inequidad que existe, que no todos pueden utilizar las herramientas digitales, las bajas competencias en cuestión del uso de las tecnologías, etcétera, entre muchas otras. Pero también está, por otra parte, los autores que sí defienden a la educación virtual y que sí buscan que la educación virtual sea esa clave, esa llave para fomentar los aprendizajes, puesto que también hay una serie de características y que están presentes y que están presentes y que coadyuvan a la calidad en la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva nos vamos a centrar en la educación virtual de sus beneficios, pero a lo mismo tiempo o a la vez vamos a rescatar las desventajas o los retos o desafíos que existen en esa educación virtual. Y ahorita lo vamos a ir viendo. A partir de este panorama, de esta visión, se deriva la interrogante. ¿Cómo interviene la educación virtual en el proceso de aprendizaje en los alumnos de la secundaria técnica número 4 y la secundaria general número 11 durante la pandemia? El tema de investigación se centra en la educación virtual debido a que es una problemática y problemática aquí lo enfatizo en el sentido que lo vamos a ver como un fenómeno complejo que conlleva demasiados obstáculos, desafíos, retos, porque es algo que era totalmente nuevo, desconocido, que no estábamos adaptados a esa situación. Era algo que vino a cambiar completamente los paradigmas, que vino a transformar radicalmente las formas de enseñanza, modos de aprendizaje, de cómo interactuamos, de cómo analizamos información, cómo buscamos información, vino a transformar todo el panorama de la educación. Entonces, bajo esta premisa, vamos a ir viendo esta investigación y analizándola. En contraste de los temas, está el proceso de aprendizaje, porque se quiere analizar los niveles de conocimientos que los estudiantes han adquirido en tiempos de pandemia. Los beneficiarios de esta investigación serán los alumnos y maestros y sociedad en general, ya que se pretende conocer cómo ha sido el proceso de aprendizaje durante la pandemia, qué herramientas, qué estrategias, cómo se han ido adaptado, ajustado, cómo han sobrellevado, inclusive, esta educación. Sin embargo, la población se verá beneficiada de que los alumnos podrán medir qué tanto han aprendido en la educación virtual y la sociedad en su conjunto también se beneficiará. Como metodología, se estará analizando que es de tipo comparada y diferencial, ya que se estarán analizando dos poblaciones para conocer el proceso de aprendizaje en la educación virtual. En este caso, como le dijimos, fue una secundaria técnica y una secundaria a generar esas dos poblaciones que se compararán. Además de corte perimental, ya que se tendrá un solo momento en la validación de los datos externos. O sea, solamente una vez se aplicará el instrumento, en este caso, constó de 83 variables en una escala decimal de razón, del 0 al 10, y 6 ítems de datos generales o variables signalíticas que también se les conoce. Los atributos que son semejantes en estas dos poblaciones es que tienen el mismo rango de edades, están ambas en nivel básico, pero las discrepancias es que una es técnica y otra es general. Se trabajó con el programa Estatístico, igualmente con el Excel para ciertos procedimientos, pero el que mayoritariamente que se utilizó fue el Estatístico, en donde se procesaron las frecuencias relativas, y con ello ver los tratamientos estadísticos. Siempre comprendo con los parámetros de validez y confianza en la información. Pasando ahora a la parte de los resultados, donde ya viene lo interesante, lo central, lo fundamental, donde podemos ya ver qué es lo que se encontró, y ya toda la evidencia plasmada aquí, con datos reales. Entonces, vemos en el primer nivel de frecuencias de porcentajes que los alumnos de 14 años son los que están más representados en género. Los hombres están reflejados en una frecuencia de 43.5%, mientras que las mujeres destacan mayoritariamente al tener un 56.5%. Otra de las palabras que se incluyó y que nos pareció interesante incluir por todo esto de la educación virtual y de lo que ahorita les decía, de la adaptación, de cómo se ajustan y todo eso, es la adaptación de escuela. Y aquí vemos que se lee que la menor parte del grupo y de encuestados no se adaptaron a la educación virtual. Esto se refleja en una frecuencia de 64 sujetos, lo que responde al 38%. En sí, es una cifra alta, o sea, sería un 28%. No es ni un 10, ni un 5, que ahí sí sería más baja, o sea, es como, sí es considerable, o sea, que los que no se adaptaron. Y la mayor parte dice que en una frecuencia de 104 se adaptó, lo cual representa un 62% de la población, o sea, mayormente están en predominancia en la investigación estas personas. Pasando al segundo nivel, que es de caracterización, en donde se observan las tendencias, las medidas de tendencia central, de dispersión, etc. En la tabla se presenta el comportamiento de la media, en donde se lee que la variedad que se encuentra en los valores bajos, 0, 1, 2, 3. Y son de estas variables, recursos tecnológicos, adaptación, cambio, habla virtual, modelo, escuela, actividades extracurriculares. Muchas de estas variables son de la educación virtual, todas están relacionadas con esta virtualidad, de esta tendencia online, en la enseñanza. Y por tanto, se deduce que la pandemia ha traído consigo un rezago educativo, por lo cual los entornos virtuales no favorecen los procesos de aprendizaje significativos. Y eso viene por muchas razones y por muchos factores en el rezago educativo. Falta de adaptación, falta de conocimiento de plataformas, no podernos conectar por distintas situaciones económicas, no tener el equipo adecuado, no estar acostumbrado a equimien, o sea, por recursos tecnológicos, por la falta de adaptación, la resistencia al cambio. A veces es muy difícil poder cambiar ciertas actitudes, hábitos que se tenían de la presencialidad a una virtualidad. Actividades extracurriculares, pues también se vinieron para abajo al no estar estimulando, por ejemplo, el deporte. Fueron dos años en los que no hubo esa estimulación. Ahora, pasando a la parte de correlación, vemos que en la variable de interacción se infiere que cuando los alumnos están activos en su educación, esto incrementa sus conocimientos. Es decir, que están en un trabajo virtual, que están participando, que están colaborando, que están en esa unión, en esa sinergia, en esa conexión, pues va a incrementar y potencializar sus conocimientos. En la variable de metodologías, la motivación, y creo que esto es un punto que no debemos dejar pasar. Como docentes, como figuras educativas, con motivación todo se va a poder. Y aquí mismo lo constata, la motivación, al tener este ingrediente, yo puedo hacer maravillas en un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Yo eso lo tengo que utilizar a mi favor como docente, para que se incrementen y potencialicen los aprendizajes. Entonces, la motivación potencializa el método del docente que implementa los aprendizajes. La variable práctica. Se explica que cuando los alumnos realizan ejercicios para esforzar un tema como práctica, es decir, lo retroalimentan, lo practican, no queda en lo teórico, no queda solamente como un proceso cognitivo, sino que pues yo también lo practico, lo anoto, lo explico con mis palabras, o sea, lo exteriorizo, lo practico, lo llevo a la acción, mejoran su comunicación y mejora a su vez pues el proceso de aprendizaje. Comparación. Se realizaron dos comparaciones, tanto del género como de la escuela. Con el propósito de encontrar las diferencias significativas, se realizó esa comparación de la variable género y las variables que corresponden al fenómeno de estudio, con una prueba de estudio. Y se encontró, de manera general, que la educación más idónea para los hombres, de acuerdo a estas variables, es la más pertinente, la educación virtual, ya que generan un mayor tipo de interrelaciones, habilidades, distrías, comunicaciones y situaciones sociales que favorecen una educación de calidad. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se llevó a esa conclusión? Debido a ciertos indicios, así como que ciertos focos, entre los que destacan que los hombres preguntan a los docentes de sus actitudes en esta enseñanza virtual, pueden aprender con distracciones en sus entornos donde están tomando clases. Comparación de la variable escuela, en esta se trabajó con la probabilidad de 0.01, con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula, con una muestra de 168 estudiantes. En comparación de la variable escuela, vemos estas tres variables que hicieron la comparación, en donde la secundaria general ha mostrado mayor interés porque sus alumnos tengan una formación adecuada, que se implementen estrategias pertinentes, para que no muestren un rezago educativo, ni se estanque. En integracional, se trabajó con un corte sigmático de un ageing value de 1, un nivel de P, tal como se muestra aquí, y una R de 0.46. En el factor 1 vemos aspectos educativos, entre estos se destaca que el docente centra sus actividades, su rol en motivar, en guiar el proceso de aprendizaje, en generar innovaciones, en que entiendan, en que sea flexible, en una metodología de enseñanza en la que se estipula cómo se va a evaluar, cómo va a trabajar, que haya retroalimentación, que haya participación, y todo eso va a generar que el alumno se sienta satisfecho. Y vemos que el proceso de aprendizaje durante la pandemia depende en gran medida de las acciones que implementadas por el docente. El factor 2 son vínculos de trabajo, en donde los vínculos establecidos entre los alumnos favorecen a su proceso de aprendizaje. Es decir, si hay una convivencia, si hay amigos, si hay esa unión que decíamos, esa participación, pues va a favorecer el proceso de aprendizaje. Factor escolares. Los alumnos tienen una educación de calidad debido a que están aprendiendo, están adquiriendo conocimientos adecuados. Se infiere que recibir una educación de calidad potencializa el proceso de aprendizaje durante la pandemia. En el factor 4 vemos exploración educativa, en donde el investigar en diversas fuentes amplía los conocimientos adquiridos por los alumnos y favorece su proceso de aprendizaje. Como conclusiones, las formulamos de acuerdo a propuestas de intervención y varias, bueno, algunas ya las hemos cumplido, entre las que destacan esto de llegar los datos a un congreso en donde se pueda exponer dicho tema, así como sus resultados. Y en este caso, pues ya lo estamos llevando a cabo. Buscamos también dar a conocer resultados adversos secundarios del Estado para que el cuerpo docente las identifique, cuáles son las áreas de oportunidad para las clases virtuales y llevar los resultados al congreso del Estado para que se debata la importancia de la educación virtual y se establezca una política educativa que favorezca la optimación y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje en la modalidad de distancia. Nuestras referencias Gracias. Gracias. Gracias.